Hola mis chicos en Kiga, esto es Metal Esto es analizando a ciertos personajes Y a uno de los que lo analizo es a Scar Y a su clan Y sea que todo el mundo me dirá, Scar es malísimo Su clan es una pesadez No sé qué, no sé qué otra cosa Su clan no es malo Los alquimistas son más malos que el puto clan de él Literal, y si me van a decir Pero no, pero de qué tú hablas De no sé qué porquería Es mi opinión personal Si a ustedes no les gusta mi opinión Pues listo, coja y póngase ver a me dicen Se acabó, porque yo Te digo lo que pienso Y para mí Scar nunca ha sido malo Y si tú vienes con todo tu arsenal Tus armas y tu alquimia a matar a mi gente Discúlpeme, yo me vengo Me vengo de esa gente y los mando a la fregada Es mi punto de vista sobre Scar Y es la verdad entre comillas No es verdadera pero es justa Mustang en Fumetal Sí, Mustang es un dios Siendo buena persona Y sé que Mustang ha cometido Pecados carrafales Cosa que hasta él mismo se ha dado cuenta Y sí, es verdad Él sí ha cometido pecados carrafales Cosas indefendibles e inhumanas Y ha cometido errores que la verdad Yo a la fecha Algunos se los perdono Hay otros que literal No se los puedo perdonar Y no es por No, pero tú respetas a Mustang Lo respeto y no lo respeto Porque vengar a su compañero Digno de mis respetos Digno de un comandante De un escuadrón Eso yo a él se lo respeto Con toda de la ley Porque la verdad Creo que para mí era justo Que lo hiciera O sea, no creo que haya tenido errores Por hacer esa venganza Incluso se la acepto Porque estuvo bien hecho Edward Terry de Fumetal Y sé, sé que todo el mundo me dirá con qué No La típica del protagonista De no sé qué porquería A ver, gente loca Edward no es que sea Mi personaje favorito en Fumetal Literal Ni siquiera es mi personaje favorito Ya que Edward tiene El mayor fallo del mundo Sí Y si me van a preguntar ¿Cuál es el fallo de Edward Terry? El Ser confiado Y Tampoco le perdono Que haya convertido a su hermano En un juguete de metal Y si me van a decir con qué No Pero ese le dio un gran poder Le dio la alquimia Perdónenme Pero Si a mí tú me dices Para tener alquimia Tienes que matar a tu hermano Convertirlo en un juguete de metal No, gracias Y para mí Estos personajes de Fumetal Sí, cometieron sus pecados carrafales Pero todos los corrigieron Increíble que parezca Pero sí lo hicieron Lo de Mustang Mi respeto Los dije yo una vez Pero lo vuelvo a repetir Mi respeto a Mustang Otro personaje que tiene Mi respeto Por increíble que parezca Es Edward Y aunque haya convertido Su hermano en metal Hizo muchas cosas por él Incluso sacrificó Su tabla de alquimia Por salvar a su hermano Sí, cosa que hasta yo Actuales de la fecha Yo no entendí Pero bueno Lo hizo por hermandad Y por familia Porque lo amaba Y creo que la verdad Valió la pena Incluso para mí Fue algo épico Digno de un protagonista Y Scar hizo lo que hizo Por su clan Algo que yo respeto Más que cualquier Que es lo que yo Hizo como el nombre Que es lo que sea La gente